Es un día muy especial, van a escuchar muchas de las cosas que en este inicio del 2009 y ahora. Dos premios al mérito turístico, los merecedores únicos y que no había otra. Mucho mejor planteado, bienvenidos. Edna, muchísimas gracias por acompañarnos, agradezco todo el trabajo. Vamos a tomar una hora de su tiempo para poder platicarles. Una actividad turística que fue muy significativa, que estuvo basada en prohibiciones, que después estuvo basada en una serie de situaciones que le daban esa preponderancia turística, la Avenida Revolución con la forma en que operaba, el Haya Lai, el Hipódromo. Ninguna de estas tres cosas las tenemos como tal en este momento. Se transformaron, algunas ya no existen con el Haya Lai, algunas ya no están funcionando como deberían con la Avenida Revolución. El Hipódromo ya no lo es, es un grupo de apuestas en otro esquema. Y yo creo que en ese sentido también tenemos que pensar en que la ciudad tiene que repensar la actividad turística. Ya no es posible sostener ese esquema tal cual opera en este momento. Creo que es muy importante plantear una transformación del organismo, pensar en una desaparición del Comité de Turismo en el formato en el que está actualmente, que es una organización mixta de gobierno y al mismo tiempo tienes este esquema privado de dirección y que le permita esa transformación no es eliminarlo de la película, de la actividad, sino simplemente modernizarlo a una oficina de convenciones y visitantes, que era un paso que queríamos dar en el segundo año y que no me toca a mí ya manejarlo, pero que el planteamiento está hecho para hacerlo, en el que juntemos recursos estatales que están por un lado en un fideicomiso, juntemos el recurso municipal que nos dan y no nos dan en el esquema, juntemos también por supuesto los recursos privados que se puedan trabajar en una asociación civil como operan en todo el resto del país las oficinas de convenciones y visitantes denominadas OCBs. Creo que estamos listos para esa transformación. No es necesario cambiar de oficina ni cambiar de logotipo, simplemente es una nueva oficina con este nuevo esquema, pero que esté consolidado con los gobiernos. Quedarnos como estamos, con una oficina de turismo en el ayuntamiento, con una oficina estatal de turismo en forma de secretaría, más el fideicomiso estatal, más lo que hacemos en el comité, más lo que se hacen por esfuerzos privados en algunas organizaciones que no pertenecen al consejo, es simplemente tratar de continuar en el mismo esquema que creo que ya no debe de estar como prioridad en esta ciudad.